Hace una semana la revista TV Notas publicó un texto que aseguraba que Alejandra Guzmán había recaído en los excesos y de primera mano quisimos preguntarle al respecto pues a quién, a su papá, a don Enrique Guzmán y así respondió para de primera mano. Alejandra ahorita está en Miami haciendo una promoción de un disco nuevo. Acabo de hablar con ella, acabo de hablar con ella. ¿Y todo bien con ella? Está en perfecto estado y guapísima como siempre. Señor, y justamente hace poquito aseguraba una revista. No me metas en broncas de esa revista que tiene nada que ver conmigo. ¿Pero le da coraje, señor, que hablen mal de su hija? No me metas en cosas de esa revista. Te lo agradezco mucho si no me tocas ese punto. Así es, Enrique Guzmán es categórico y los que conocemos a Guzmán sabemos que es por ese lado o no hay entrevista. Claro, por supuesto. Y fíjense, por su parte, Alejandra Guzmán abrió su corazón en el programa Despierta América, donde habló sobre cómo le ha afectado anímicamente la pandemia y se conmovió hasta las lágrimas al hablar, obviamente, del distanciamiento con su hija Frida Sofía. Finalmente, no hay nada que suela más que los hijos. Frida Sofía dice, es que es la edad... Alejandra, perdón. O sea, cuando uno tiene hijos adolescentes, queremos justificarlo. Es la adolescencia, es la pubertad, pero finalmente esa permisibilidad que tenemos en ocasiones los padres es lo que malcria a los hijos. Entonces, ya no es cuestión de la edad y la rebeldía de Frida Sofía. Tiene 28 años. Sí, no, ya no queda. O sea, ya está grande. Ahora, yo todas las veces, todas las veces que he escuchado a Alejandra Guzmán, está de manera conciliatoria con su hija, queriendo arreglar las broncas, eres mi hija, yo te parí, yo esto, yo lo otro. Yo niego... Ahora, no hay papás perfectos. Y Alejandra viene de problemas de salud muy graves que han estado a punto de quitarle la vida, de problemas de adicciones al alcohol, de adicciones a sustancias, a otras, más los otros problemas de malas praxis profesionales, de cirugías plásticas que le pusieron polímeros en vez de otra cosa. Entonces, ¿cuál es el resultado? Y aparte, ella siendo a su vez hija de dos estrellas como Silvia Pinal y Enrique Guzmán y un carácter explosivo y el mundo del rock y el éxito y el dinero y el no encontrar el amor, son muchas cosas que también en ocasiones los hijos deben entender a los padres. Ella trabajó mucho, ¿no? Como también mencionaba, Ale. Ella trabajó mucho todo este tema de culpa, obviamente. Claro. Mira, yo no sé si importa... Obviamente. La edad, ¿no? Es muy subjetivo. Puedes decir, es que cuando eres adolescente, pero es que cuando hay hijos de 45, 50 que siguen viviendo con sus madres y siguen siendo conflictivos. Eso no importa. Pero tienen una historia. Hay una historia. Y con Frida y con Ale hay una historia de... ¿no? Desde que Frida era chiquita, desde que Ale, tú sabes... O sea, exactamente lo que estás diciendo, de dónde viene, de todo este éxito. Y también le fue complicado a ella esta parte con su madre, con Silvia Pinal. Pero supongo yo. Eso es muy cierto, Fíjate, Mona. Fíjense, cuando ella canta Bye Mamá, que es una emancipación en todos los sentidos, y un escándalo cuando ella canta esta canción en Siempre Domingo a Silvia Pinal, pues no tenía 28 años Alejandra Guzmán. Ella tenía 18, 19 años, más o menos, tengo entendido. O sea, ella sí estaba en esa edad de la rebeldía, si es que, como bien dice Mona, podríamos someter esto a juicios de años. Sin embargo, yo pienso ahorita, cuando estábamos viendo Despierta América y ella estaba hablando desde la entraña, desde el corazón, desde la reflexión, yo decía, en cualquier momento sale Frida Sofía y hay un reencuentro. No, no creo, porque a esa hora les puedo asegurar que la señora Frida Sofía seguramente estaba dormida. No sabemos, ¿no? Pues es que no reaccionó. No sabemos. No reaccionó. Y les voy a decir por qué lo aseguro. Porque si yo escucho hablar a mi mamá así, yo no me quedo impávida, indiferente, yo no me quedo así. De verdad, no había hablado así Alejandra más que contigo. Adis, pero tú eres Adis, es Frida Sofía, son dos personas distintas. Somos hijas. No podemos pedir que alguien actúe como nosotros queremos o creemos que debería de actuar. En temas más amables, la Guzmán confesó que está muy contenta porque cree haber encontrado su rey de corazones. Mira. Qué chido. Yo la veo muy bien, Alejandra, aquí. Yo no sé si pasó lo que dicen que pasó en el juego de las llaves, pero a lo mejor llegó más desinhibidita a las escenas. En la grabación. En la grabación. Se ve preciosa, se ve preciosa. Y con mucha luz, con mucha luz y con una madurez muy, ¿cómo les diré? Ya para que esté enamorada y que diga cómo me quiero. Es otra Alejandra. Oye, pero a ver, lleva un año sin trabajar, un año sin generar dinero, la depresión que da esto. Pero aparte a todo eso, a ella le fastidiaron, me parece, no estoy muy seguro, pero creo que cuatro millones de dólares. Ah, claro. Larry. Larry. El marido o novio de Inel Conde. Que en su momento era novio de Frida Sofía. Sí, que parece, la cantidad exacta no la conozco, pero creo que son tres o cuatro millones de dólares. Entonces, cuando ves que no generas dinero, que no hay para cuándo vas a generar, y todavía hay un cuate que se clavó o se quedó o no regresó exactamente o no fue muy claro para las cuentas, cuatro millones de dólares que hay que hacer todo el dinero del mundo. No, claro. Estabas hablando de 80 millones de pesos. Sí, aparte, bueno, es justamente una de las demandas que está también ahí, no sé, pendientes, en proceso, no sé exactamente cómo decirlo, pero Sandra Hoyos ya nos había comentado también esa parte de la abogada en Miami. Sí, y que no es tan sencillo para la ría. Claro, y estar en la misma ciudad donde está tu hija, tan lejos y tan cerca, ¿no? Alejandra siempre ha sido una luz, yo siempre le he dicho luz, pero de bengala, es explosiva, es el extremo siempre, para bien o para mal. Yo sí creo que está bien, porque la manera en que ella habló hacía tiempo que no lo hacía. Sí, es cierto. De acuerdo. Gracias.